Tras el sismo de magnitud 7.1 del pasado 19 de septiembre, los pobladores de Jojutla, Morelos, han intentado recuperar un poco de lo que perdieron vendiendo las varillas y metales de sus casas caídas. Pues la mayoría de la gente que está viniendo a vender son de sus casas que se cayeron y pues tratan de recuperar algo de lo perdido. Pues en sí, al día comprobamos lo que era media tonelada de fierro, ahorita están recibiendo de 3 a 4 toneladas al día de fierro. Sí, aumentó bastante, bastante, porque pues la verdad fueron varias casas las que cayeron. Entonces, pues de nuestra parte es una forma ahora sí que de apoyarlos. El fierro se les paga 3.20, el cobre en 88, el aluminio en 15 pesos. Es dependiendo de cómo traigan ellos el material. Bueno, pues la mayoría viene ahora sí que pues con cara de tristeza porque pues es de sus casas la mayoría. Vengo a vender los fierros de la casa de donde se cayó, de donde vivía. Pues bueno, ahora sí que esto se lo doy a mi abuelita. Con este ya van dos viajes, ya es todo. Trae varillas, esos gabinetes que ya no los pudieron sacar, ya están aplastados cuando sacaron. Y gabinetes, estufas, refrigeradores que ya no los pudieron sacar porque se les derrumbó. Pues sus casas, ajá, ahí están trayendo todo, todo lo que pudieron rescatar. O sea, lo único que dicen muchos clientes que de lo mucho que perdieron, pues aunque sea poco, pueden rescatar un poquito de dinero. Los clientes, amigos que han perdido sus casas, estamos con ellos y nos duele, nos duele mucho. Y amigos y clientes han perdido seres queridos. Y aquí pues platicamos con ellos y unos a otros nos damos valor y apoyo. Con información de Carlos Trejo e imágenes de José Luis Leone, enviados Notimex.